Las baterías son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica, la cual puede ser utilizada posteriormente para hacer funcionar un motor, generar sonido o incluso alimentar el procesador de dispositivos electrónicos. En un capítulo anterior hablamos sobre cómo funciona un capacitor, y a grandes rasgos podríamos decir que tanto un capacitor como una batería cumplen la misma función, acumular energía. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Las baterías funcionan en base a reacciones químicas, es decir, los átomos y moléculas que las componen pueden separarse o unirse cuando la batería está en uso, generando un desplazamiento de los electrones, es decir, una corriente eléctrica que podemos utilizar. Mientras que en el caso de los capacitores, los átomos o moléculas que lo componen no realizan reacciones químicas en ningún momento, de hecho, su funcionamiento se basa en un principio físico bastante simple. Las cargas eléctricas con signos opuestos se atraen, lo cual permite acumular estas cargas cuando ponemos dos conductores extremadamente cerca, pero les impedimos entrar en contacto. Existen muchos tipos de baterías si las clasificamos según los elementos químicos que las componen y las reacciones que ocurren dentro de ellas, aunque en términos generales podríamos separarlas en dos grandes categorías, las baterías primarias o no recargables y las baterías secundarias o recargables. Mi idea era hacer un capítulo de cada una de estas categorías, pero finalmente preferí centrar este primer video en cómo funciona una celda electroquímica, ya que esta es la base del funcionamiento de la mayoría de las baterías. Y como se habrán dado cuenta, vamos a necesitar un poco de conocimiento de química para poder sobrevivir. Pero no se asusten, porque partiremos con lo más básico, con estas ancas de rana. Pero antes, les quiero contar que PCBWay, el auspiciador de este capítulo, tiene una gran venta navideña para que hagan realidad sus proyectos electrónicos, con cupones por un valor de más de 400 dólares, descuentos de hasta un 70% en el prototipado y ensamblado de PCBs e incluso regalos. Así que aprovechen esta gran oportunidad y vayan a su página web. Ahora volvamos con la rana. Hace más de 200 años, en el laboratorio de Luigi Galvani, se descubrió un extraño fenómeno en el cual, al tocar simultáneamente los nervios de unas ancas de rana, con una combinación de electrodos metálicos como por ejemplo el cobre y el zinc, estas se movían como si aún tuvieran vida. En base a este fenómeno, Galvani proponía que existía algún tipo de electricidad intrínseca en los animales. Sin embargo, pasó poco tiempo antes que Alessandro Volta, otro científico de la época, propusiera un enfoque diferente, pues creía que la electricidad generada era producto de los materiales utilizados durante el experimento. Finalmente, ambos tenían en parte la razón, pues, si bien los materiales eran fundamentales, la corriente eléctrica que generaba el movimiento de la rana era producto de reacciones químicas propiciadas por la composición de la carne de la rana. Con el tiempo, Volta logró reproducir el fenómeno sin la necesidad de usar cuerpos de animales, lo cual era bastante conveniente. La pila de Volta, como es conocida hoy en día, está compuesta por una serie de discos apilados de zinc y cobre, entre los cuales se posiciona un separador empapado en un electrolito, es decir, alguna sustancia que pudiera conducir electricidad, siendo una de las más comunes el agua con sal. El resultado de esta mezcla de componentes era una fuente de corriente continua, al igual que las pilas que utilizamos hoy en día. Pero aún no sabemos cómo se genera esa corriente, para ello vamos a analizar la forma más básica de una pila o batería, una celda. En este caso, una única celda estaba compuesta de un disco de zinc, un separador con electrolito y un disco de cobre, a los cuales les agregaremos para demostrar su funcionamiento unos cables, un LED y un interruptor para tener un poco más de control. Hasta aquí todo bien, pero visualizar cuáles son las reacciones químicas que están ocurriendo puede ser un poco complicado al tener todo tan junto, así que tomaremos los elementos que la componen y los transformaremos en lo que se conoce como celda galvánica o celda voltaica, en la cual además agregaremos unos cuantos elementos. Analicemos nuevamente cómo está compuesta esta celda. Tenemos el cobre y el zinc, pero esta vez en forma de barras, cada una en un contenedor, los cuales además estarán conectados por un cable con el interruptor y el LED. Y lo último que nos estaría faltando es el electrolito, que en este caso ya no será solo uno, sino que serán tres diferentes, lo cual nos permitirá tener una reacción más controlada y visualizar fácilmente qué es lo que está ocurriendo a nivel químico. Vamos a preparar los electrolitos uno por uno, ya que son extremadamente importantes para lo que viene más adelante. Todos ellos corresponden a una mezcla de agua y alguna sal, las cuales tienen la cualidad de disociarse en diferentes iones, es decir, átomos o moléculas con una carga eléctrica definida, ya sea negativa o positiva. Para el contenedor con cobre usaremos sulfato de cobre, el cual al mezclarse con el agua se separan átomos de cobre con una carga positiva más 2 y una molécula de sulfato con una carga negativa menos 2. Para el contenedor de zinc usaremos sulfato de zinc y la reacción será prácticamente igual que la del sulfato de cobre, solo que ahora tendremos átomos de zinc con una carga positiva más 2. Finalmente, para el puente que conecta ambos contenedores, el cual por cierto posee dos tapones que dificultan la mezcla de los electrolitos, usaremos sal común, también conocida como cloruro de sodio, el cual al disolverse en agua genera iones de cloro con carga negativa menos 1 e iones de sodio con carga positiva más 1. Y seguramente ahora se están preguntando qué significan exactamente esos números. Bueno, ya que estamos hablando a nivel atómico, se utiliza el valor de una carga conocida como referencia, la cual obviamente tenga sentido en una escala tan absurdamente pequeña, y esa carga es la de un electrón. La cual, por si querían saberlo, corresponde a Ahora que tenemos todos los elementos en orden, veamos qué es lo que ocurre cuando cerramos el circuito y hacemos que las placas de cobre y zinc entren en contacto. Los electrones comienzan a desplazarse desde el zinc hacia el cobre, generando una corriente eléctrica. Pero eso no es lo único que ocurre en la celda, de hecho están ocurriendo varias cosas simultáneamente. Si analizamos solo el contenedor con la placa de zinc, lo que también es conocido como media celda, en algún lugar un átomo de zinc que tenía una carga neutral perderá dos de sus electrones, y ahora tendrá una carga positiva más dos, es decir, se convertirá en un ión, que al igual que los otros, se disolverá en el agua, y por lo tanto, mientras más tiempo dure este proceso, más zinc sólido se disolverá en el agua. A este proceso en el cual un elemento pierde sus electrones, se le conoce como oxidación, y además el elemento que se está oxidando será conocido como ánodo. Por otro lado, si nos vamos al contenedor con la placa de cobre, en algún lugar, uno de los iones de cobre con carga más dos, recibirá los dos electrones que liberó el zinc, pasará a convertirse en cobre con carga neutral, y dejará de ser soluble en el agua, es decir, tomará una forma sólida al igual que el resto de la placa, por lo cual, mientras más tiempo ocurra este proceso, más iones de cobre tomarán una forma sólida, y se depositarán en la placa inicial. A este proceso, en el cual un elemento gana electrones, se le conoce como reducción, y el elemento que se está reduciendo será conocido como cátodo. De esta forma, ya que hay un material que se está reduciendo, y otro que se está oxidando de manera simultánea, estas reacciones se conocen en forma abreviada como reacción redox. Aunque si tuviéramos sólo estos dos procesos ocurriendo, nos encontraríamos con un problema, y es que a medida que se va oxidando el zinc y reduciendo el cobre, se comienza a generar un desbalance de las cargas en los contenedores. El electrolito de sulfato de zinc será cada vez más positivo, y el electrolito de sulfato de cobre cada vez más negativo, lo cual comenzaría a frenar el desplazamiento de los electrones a través del cable, pues en algún punto, la carga positiva en el electrolito de sulfato de zinc será lo suficientemente grande como para superar la capacidad de atraer electrones que tenía el cobre. Y aquí es donde entra el puente salino, pues los iones de cloro y sodio que se encontraban allí son capaces de desplazarse hacia cada contenedor para volver a balancear las cargas. En otras palabras, los iones de cloro de carga negativa se moverán hacia el contenedor con zinc, donde habían más cargas positivas, y los iones de sodio de carga positiva se moverán hacia el contenedor con cobre donde habían más cargas negativas, manteniendo el equilibrio y permitiendo que los electrones sigan fluyendo de una manera controlada. Aunque hay un detalle del cual no hemos hablado, ¿por qué los electrones se mueven desde el zinc hacia el cobre en primer lugar? Lo que ocurre es que cada media celda posee lo que se conoce como potencial estándar de electrodo o potencial estándar de reducción, los cuales pueden encontrar en tablas enormes como esta, las cuales se obtuvieron de manera experimental en condiciones estándar, es decir, a 25 grados Celsius, una atmósfera de presión y concentraciones de un mol por litro, entre otras cosas, utilizando como punto de referencia la reducción del hidrógeno. Si buscamos las reacciones correspondientes a nuestras medias celdas, vamos a encontrarnos con que el potencial estándar de reducción más alto es el del cobre y por lo tanto los electrones fluirán en esa dirección. Pero no solo eso, ya que conocemos el potencial estándar de reducción de las dos medias celdas, podremos calcular el voltaje teórico que nos entregaría la celda completa, claro, siempre que se cumplan las condiciones estándar, lo cual no suele ocurrir, pero al menos tenemos un punto de referencia. Básicamente, independiente de los materiales que se utilizan en la reacción redox, la mayoría de las baterías funcionan de una forma similar, pues podríamos mezclar medias celdas compuestas de diferentes elementos y obtener diferentes voltajes como resultado. Pero, a pesar de que eso nos permite tener una gran cantidad de voltajes diferentes, el número de posibles combinaciones de celdas es un número finito, y lamentablemente la mayoría de ellas no llega a superar los 3 voltios por celda. Aunque la buena noticia es que eso no nos impide obtener voltajes más altos, pues al conectar varias celdas en serie y siguiendo la misma polaridad, los voltajes se van sumando. De hecho, así es precisamente como funcionan las baterías de 9 volts, pues en su interior nos encontraremos con 6 celdas conectadas en serie, cada una de aproximadamente 1.5 voltios. Ahora que saben cómo funciona una celda electroquímica, lo siguiente es saber cómo están compuestos los diferentes tipos de baterías, y qué es lo que hace que algunas de ellas sean mejores que otras. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos videos.